Ya hay mi rueda, mi rueda Ya hay mi rueda, mi rueda Hay un montado ladrón Por favor, devueltela, devuelve Busca mi rueda, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Busca mi rueda, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Necesito una nueva No, ahí no está, no es mi rueda Cerdo anda en bicicleta Necesito algo que gire Oh, no, no la puedo controlar Quiero mi rueda ya, mi rueda Mira, una tienda ya, tienda ya Elijo una rueda, una rueda Pero no tiene la que quiero ¡No! Tengo que encontrarla de vuelta Ya hay mi rueda, mi rueda Ayuda En la colina estoy aquí No te más Te ocuparé ahora ¡Uh! ¡Uh! Quemos tu rueda ¡Tu rueda! Ya hay mi rueda, mi rueda Ya hay mi rueda, mi rueda Está aquí Realmente la amo, la amo ¡Ah! 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 Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por toda la ciudad Lo que hay por el camino es tan extraño Tan extraño, tan extraño Lo que hay por el camino es tan extraño Y va por la ciudad La bruja aterradora nos persigue Nos persigue, nos persigue La bruja aterradora nos persigue Por toda la ciudad Los vampiros vuelan por el camino Por el camino, por el camino Los vampiros vuelan por el camino Y por toda la ciudad El conductor se convierte en un monstruo feo Un monstruo feo Un monstruo feo El monstruo feo maneja el bus Por toda la ciudad El superhéroe se sienta a tu lado A tu lado, a tu lado El superhéroe se sienta a tu lado Y te protegerá Te deseo un feliz Halloween Halloween, Halloween, Halloween Que tengas un feliz Halloween Feliz Halloween ¡Happy Halloween! Lleve, nieve, cayendo de cielo Baja las montañas y sierras Hagamos un calioso al fuerte de almohadas Para pasar tiempo contigo Hagamos un calioso al fuerte de almohadas En el espacio de los niños Juntemos todas las almohadas En la casa y mantas y a trabajar ¡Oh! 1 Ajajaja El sol fuerte de almohadas es nuestro lugar de escondite Donde comeremos chocolate secreto Lo prometo será divertido Alumbramos el fuerte con luces brillantes Iluminando el fuerte de almohadas El fuerte es amplio para todo el mundo Pero se siente acogedor Hagamos un caldo el sol fuerte de almohadas Porque hace mucho frío Nos acurrucamos en la manta Y cantamos y leemos caperecita roja Bebé tiene sed y va a la cocina Coge una tetera y agua va a hervir Pero la tetera grita No, no, no Estoy muy caliente Es mejor no tocar Bebé siente hambre y va a la tostadora Abre el horno para un pan poder goñar La tostadora grita No te acerques Estoy muy caliente Es mejor no tocar Bebé siente calor y va a la nevera Quiere hielo para beber Quiere hielo para beber Quiere hielo para beber un vaso de agua Pero la nevera sacude la cabeza No te enfriarás Es mejor no tocar Bebé espera a su mami del mercado Cuando llega Cuando llega Bebé va hacia ella y dice Los objetos de aquí quieren que no los toque Por eso es peligroso No debes tocarlos Proyecto clase Manas gafas Pluta Bruta friends So ama bajajoke Proteches Tsch yo No le cuesta recorrerlo Otraو Todo Ob Еще Para salir, ok, estoy afuera Os olvidaré con eso Que te despacito es el suelo Oso cae a suelo, no Oso ha perdido su mano Sergio y Oso van en busca de manos Encuentras esta de lo que ves Hay manos de reportares Caen y me saludo Estas manos de miro tampoco Estas alas pertenece en la cara O estas son mi manos Y he encontrado mis manos Hermanecer, siente en la cocina Para cocinar con mamá Borrar las torturas por todos sus lados O no, sus manos se han ido Porque estás arrastrando cosas por ahí Negándote a recoger Así que sus manos se han ido ¿Qué te voy a hacer ahora? Mamá y hermana buscan las razones de torturas y pasión Estas son las aletas de pescado O no me quedan bien Estas salas de pollo se ven fe Las hechas son manos de elefante Solo quiero encontrar mis manos Ah, aquí están Debes recordar que recoger los suquetes Debes recordar que recoger los suquetes Y los nuevos para hacer cosas sueltas Y recordar más Vamos a recoger los suquetes No arrastras cosas por ahí Esos son buenos niños Saben cómo ayudar a sus padres El color del melón se ha ido Se ha ido No te preocupes Lo vamos a encontrar Pero naranja y amarillo No son los que busco O si es el verde El color del melón El color del melón El color del gatito Está perdido, está perdido Rojo, azul, morado Oh, no, no es mi color ¿Cuál es tu color? Vamos a buscarlo Es este el que buscas El color del sol Mi color es el azul Mi color es amarillo como el sol El color del pop-it Se ha ido, se ha ido Tranquilo, bebé Aquí tienes más colores Amarillo, azul Rojo, rojo, ninguno va bien O si el arcoiris le queda bien A bebé no le gusta comer verduras Oh, no, 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 no A bebé le gusta comer pasteles, no verduras, no verduras. Mami está triste, él es quisquilloso. Mami dice, come tus verduras, de lo contrario. Vas a enfermarte, tengo miedo, tengo miedo. Bebé no come, mami está triste. Papi toma acción y actúa muy bien. Interpreta al lobo, Zuzu lo derrota. El lobo tiene miedo, el lobo llora. Bebé se divierte y se ríe. Oh, tan feliz, el lobo fue vencido. Mami alimenta al bebé con las verduras. Delicioso, delicioso. Bebé asiente y come espárragos. Delicioso, delicioso. Le gustan los guisantes, comió sus verduras. Son sanas las verduras, la familia se ríe. Hoy bebé irá al centro comercial, los juguetes se disfruta de mirar. El va al centro comercial, el va al centro comercial, el va al centro comercial. Es divertido. Bebé disfruta corriendo hacia el ascensor. La puerta se cierra y él quiere correr. Mami corre a jalarlo, ella corre a jalarlo. Ella corre a jalarlo, es peligroso. Tienes que pararte delante de la línea. No puedes entrar tan rápido, bebé. Bebé, toma mi mano. Bebé, toma mi mano. Toma mi mano. Entremos lentamente. Bebé, presiona todos los números. Bebé, disfruta bailando en el ascensor. Bebé, quédate a mi lado. Bebé, toma mi mano. Ahora, bebé, no seas traviesos. Sé un buen chico. Bebé, quédate a mi lado. Bebé, toma mi mano. Ahora, bebé, no seas traviesos. Sé un buen chico. Cinco niños van al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelven cuatro niños. Cuatro niños van al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelven tres niños. Tres niños van al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelven dos niños. Dos niños van al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelve un niño. Un niño va al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, y ya no vuelve ningún niño. Ningún niño va al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelve un parque, por el camino muy lejos. Está cayendo, está cayendo, el puente de Londres está cayendo. Mis niños traviesos, construyámoslo con legos. Colegos, colegos, construyámoslo con legos. Mis niños traviesos. Los legos se van a romper, se romperán, se romperán, se romperán. Los legos se van a romper, el puente está cayendo. Construyámoslo con cubos, con cubos, con cubos. Construyámoslo con cubos, mis niños traviesos. Los cubos Rubik no quedan bien, no quedan bien, no quedan bien. Los cubos Rubik pesan mucho, mis niños traviesos. Construyámoslo con reglas, con reglas, con reglas. Construyámoslo con reglas, mis niños traviesos. Pero las reglas son muy suaves, oh no, no, oh no, no. Las reglas se han doblado, el puente está cayendo. Construyámoslo con libros, los libros de papá. Construyámoslo con libros, mis niños traviesos. Los libros son duros y fuertes, duros y fuertes, duros y fuertes. Ahora el auto puede cruzar, el puente no se cae. El puente de Londres es fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Bebé y hermana están felices, mis niños traviesos. Bebé va a la escuela, pero no dice hola. A su maestro y a sus amigos, bebé debes decir hola. ¡Hola! Todo sale con el machucar, él hace que un amigo se caiga. Bebé debes decir lo siento. Cuando cometes un error, lo lamento. Después de eso almuerzan. James le da un bistec a bebé. A bebé le gusta. Pero se olvida. De dar las calles a su amigo. Gracias. A las cinco viene mami. Bebé corre felizmente. Él dice adiós. A sus amigos. Él sabe decir adiós. Adiós. ¡Guau! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 B Es varita, tu magia, mis amigos El mono tiene las pelotas y la convierto en negra El cerito tiene un colchazo azul Con el guapo de negro Podrías hacer eso, con las olvas ahora Las volveré rosas Mamá compró una tarta La volveré de color rosa El oso lo gale, cuando la piscera La tarta se vuelve negro Su hermano se enfada mucho Y va a buscar al oso El oso está jugando al sur del campo Ya cambia la pelota rosa El oso enfadado Levanta su boli Convierte el vestido en negro ¡Oh no! ¡Es tan feo! No me gusta el vestido negro Echa enfadada, levanta su boli Convierte la pelota rosa ¡Oh no! ¡Oh mira el pelo está ropa! ¡Oh no! Ah no! Creo que no me gusta el otro Y lo sacaje un robo negro Su hermana convierte en todo el interaction El oso y hermana se arrepientan en toda la normalidad El oso y su hermana se arrepientan en toda la normalidad El oso y su hermana se arrepientan en toda la normalidad ¡Wow! 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 El bebé desayuna en la cocina Come mucha comida de desayuno pizza Se da cuenta que su boca no está Su hermano echa a reír donde se ha ido La boca del bebé la busca en todos lados Esta puedes usar de un conejo es Aunque no le entra al bebé Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Miega con la cabeza no la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va Está la hermanita jugando en su cuarto Juega con su muñeca y se le cocina Se da cuenta que perdió su boca Pebe echa a reír donde se ha ido La boca de la niña la busca en todos lados Esta puedes usar de un caballo es Aunque no le entra a la niña Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Miega con la cabeza no la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va Cinco patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Pero solo volvieron tres Cuatro patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Pero solo volvieron tres Cuatro patitos fueron a nadar Tres patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Pero solo volvieron tres Cuatro patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Un patito fue a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Pero ninguno regresó Un patito fue a nadar por la comina y más allá El papá pato dijo cuan 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 Y los cinco volvieron ya Un bebé está jugando en el parque, en el parque De repente sus amigos vienen y se ríen Oh hay un moco en tu nariz, un gran moco en tu nariz Los sacan su nariz y corren a casa Es un gran moco en mi nariz Porque hay un moco en mi nariz ¿Por qué? Porque el polvo entra Los germenios entran Van a salir una fiesta En tus rosas misales Pero no te preocupes, no te preocupes Los gemeles no pueden entrar fácilmente Los besos los detendrán Salir y desecharlos Manten los gemeles fuera, fuera, fuera Los gemeles atacan mi nariz otra vez No te preocupes mi peque no creer Solo dame mas tiempo hasta que se seque Y convierta en un moco duro vello de la nariz El bebé está de parque, tiene mucha hambre Ve una pizza a Superman y corre por comida Oh no, es una trampa, quiere secuestrarlo al lobo Lo atrapó y tiene miedo, a la prisión se lo llevó Sus amigos escuchan gritos, tratan de ayudarle Ven con las señas y encuentran la llave para salvarlo Oh no, es un laberinto Sus amigos tienen miedo, pero ¿quién es esa llave? Para entrar y encontrarla Caminos distintos deciden separarse Los monos ven figuras a elegir alguna La casa de pelotas Hay muchas pelotas Se sumerge la tortuga Ella abajo es que la ve El cerdo se mete al lago La llave se encuentra allí Entra saltando Y obtiene esa llave Tres llaves está bien Logra liberarlo Está salvo y sale corriendo El lobo se enfureció El lobo se enfureció Ahora No No No